Además, dos personas fueron asesinadas en una llantería ubicada en la colonia Buenavista del municipio de Mexicanos. Se trata del propietario del lugar y un cliente, quienes recibieron múltiples impactos de arma de fuego. Sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a la llantería y sin mediar palabras, asesinaron al propietario, identificado como Douglas Gullifredo Umaña Calixto, de 49 años, y a Jorge Dimas Álvarez, de 35. El sistema 911 nos alerta de que habían habido disparos aquí en la calle Mariona, en la colonia Buenavista, frente al punto de la ruta 2A, por lo que los sectores vienen al lugar y encuentran ya a las dos personas fallecidas del sexo hombre. De momento, las autoridades no tienen claro los motivos del ataque, pero se conoció que el dueño del negocio tenía antecedentes. Amenazas agravadas y lesiones. ¿Ataque directo? Ataque directo. ¿Las personas fallecidas en el cuerpo tendrán tatuajes? No. En el lugar hay cámaras de videovigilancia y se espera obtener más información de los hechores. Por medio de las cámaras pudieron ver las placas de la motocicleta y se ha podido localizar a unas cuadras de acá. ¿Abandonada? Abandonada. La policía reconoce que se trata de una zona muy violenta. Sí, esta zona es asediada por pandillas. Pues fíjese que al parecer no. Se investiga si estos grupos están involucrados en el hecho. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.